Hola a todos, muy buenas noches, espero todos se encuentren muy bien, el día de hoy nos encontramos para discutir este caso de dolor abdominal en el servicio de urgencias que llegó hace poco al servicio de cirugía vascular, espero sea de su agrado que participe en el caso, lo prepararon los dos estudiantes que están ahorita en el servicio, junto pues a la doctora Flores y nos va a acompañar el doctor Barrera. Entonces, espero les guste y participen porque está para eso. Entonces, le doy la palabra a Mariana y Andrés para que empecemos con la presentación. Hola, buenas noches a todos. Entonces, el reto clínico del día de hoy es dolor abdominal en el servicio de urgencias. Esperamos que en realidad todos participen, no tengan miedo, no miedo a equivocarse, digan lo que se les ocurra para hacerlo lo más dinámico posible y nada, esperamos que lo disfruten. Listo, entonces vamos a tener un paciente masculino de 64 años que pesa 80 kilos y mide 170 centímetros. Es natural de Bogotá y residente de Bogotá y tiene como ocupación barbero, ingresa a la fundación el 19 de agosto de este año. Como antecedentes, el paciente tiene patológicos, hipertensión arterial, ACV isquémico, occipital en el 2014, cardiopatía isquémica con febia el 35%, un aneurisma del ventrículo izquierdo con trombo intracavitario, una neumonía por SARS-CoV-2 en agosto del año pasado y anticoagulación crónica. En cuanto a farmacológicos, el paciente toma los sartán y pues ribaroxaban, quirúrgicos, tiene una toracotomía por herida precordial hace 30 años, alérgicos niega y toxicológicos, tabaquismo activo hace 40 años y alcohol ocasional. Y familiares, el padre y la madre sufrieron de un impacto agudo de miocardio. Listo, entonces vamos a tener un paciente que llega al servicio de urgencias de la Fundación Cardio Infantil y su motivo de consulta, pues él llega con acompañante y ambos son malos informantes. Entonces, la acompañante refiere que el paciente tiene un dolor en el estómago horrible, que vomitó y se descompensó y comenzó a sudar. Entonces, para ir como armando la enfermedad actual, vamos a tener un paciente masculino de 64 años, que con antecedentes cardiovasculares mencionados, que tiene un, quien consulta al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 6 horas de evolución, que empeora en la última hora de dolor abdominal difuso, intenso, 10 sobre 10, de tipo punzada, no irradiado, asociado a náuseas, diaforesis y a tres episodios heméticos de contenido alimentario. Entonces, el paciente no refiere fiebre, no presenta cambios en las deposiciones, no tiene síntomas urinarios y no tiene sangrados evidentes. Entonces, en cuanto al examen físico, como qué cosas estarían ustedes como en busca, o sea, que estarían como tratando de encontrar o como que signos evaluarían y todo eso que, pues, los pueda seguir orientando a qué más tiene el paciente. Entonces, alguien que se anime. Vamos, muchachos, anímense, sin miedo. Hola, buenas noches. Pues yo principalmente buscaría signos de irritación peritoneal o tal vez por el hecho de que tuvo tres episodios hemétricos, tal vez signos de deshidratación, taquicardia, no sé, me iría como por ese lado principalmente. Gracias, perfecto. Entonces, vamos a tener de signos vitales de ingreso una presión arterial de 132,88, una presión arterial media de 102, una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18, saturando 99%, una temperatura de 35.1 y una intensidad del dolor 10 sobre 10. Entonces, en cabeza y cuello, ¿qué se encontraba al examen físico? Pues, mucosas secas, rosadas, no ectéricas, no masas palpables ni visibles en el cuello. En tórax y cardiovascular, pues, ruidos rítmicos sin soplos. En pulmonar, no agregados pulmonares, ambos campos pulmonares bien ventilados. En abdomen y pelvis, que es como la parte que más nos interesa a nosotros en este momento, se encontró abdomen blando, sin masas, no hernias, ruidos intestinales disminuidos en frecuencia e intensidad, no irritación peritoneal. En extremidades, se encontró un llenado capilar menor de dos segundos y pulsos simétricos bilaterales. En cuanto al neurológico, el paciente estaba alerta, con un Glasgow de 15, sin focalización neurológica, fuerza y reflejos y sensibilidad conservados, sin signos meningios. Entonces, vamos a tener un dolor abdominal en el servicio de urgencias, que, pues, tenemos que tratar de enfocar lo más rápido posible. Entonces, con la información que tenemos hasta ahora, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Entonces, aquí la idea es que nos comenten más o menos, o sea, no que digamos como un diagnóstico ya mismo, sino que vayamos como diciendo como qué cosas podrían ser por tal motivo, o qué cosas no podrían ser y así. Entonces, ¿quién se anima a participar? Hola, buenas noches. Yo pensaría como que un posible diagnóstico sería una isquemia mesentérica aguda, pues, de origen arterial, porque el paciente tiene antecedentes cardiovasculares, el tipo de dolor es un dolor intenso, ha tenido episodios hemétricos, y, pues, además tiene síntomas de estimulación simpática. Entonces, ese sería como uno de los posibles diagnósticos. Listo, perfecto. ¿Alguien más se anima como a decir otro diagnóstico o diferencial como otra cosa que podría ser? ¿Y por qué? O sea, recordemos que el paciente tiene, pues, el dolor abdominal intenso, tiene diaforesis, tiene, ha tenido tres episodios hemétricos de contenido alimentario. Entonces, no sé, ¿quién se anima a decir otra cosa? Pues, yo considero que por la presentación del cuadro, los episodios hemétricos, el dolor abdominal como difuso ahí, y la severidad y la instauración pensaría también, pues, ahí tocaría descartar una pancreatitis o también una obstrucción intestinal. No sé si el paciente ha tenido deposiciones o algo así, o si haya referido eso. Listo, súper. Pues, en la revisión por sistemas, y en lo que se indagó, pues, el paciente no había referido como cambios en las deposiciones. Pero, muy bien. ¿Alguien más quiere como ahondar un poquito? Yo quiero saber una cosa. ¿Qué intensidad de dolor tenía? Ah, bueno, hola, soy Sebastián Gómez, el fellow cardiovascular. ¿Qué intensidad tenía el dolor en la escala análoga del dolor? ¿Y qué relación tenía el dolor con el examen físico? Doctor, en la escala análoga estaba 10 sobre 10, o sea, el peor dolor de la vida, y la valoración, pues, lo que se reporta en las historias clínicas es que tanto el examen físico como la anamnesis fue muy difícil de realizar por el dolor del paciente. O sea, era un paciente que casi no respondía, estaba muy, muy, con mucho dolor, entonces, pues, todo eso dificultó. Pero, ¿no tenía signos de irritación peritoneal? No, doctor, no tenía signos de irritación peritoneal. Una pregunta, ¿cómo era la percusión del paciente? Es decir, se le veía en la, pues, en el abdomen, signos de hipopercusión, en las extremidades, digamos, clínicamente, ¿cómo evaluaron eso en ese paciente? Lo mencionaste, Mariana, ¿cómo estaba la percusión? Sí, sí, según la historia clínica del paciente, pues, la percusión estaba un llenado capilar menor de dos segundos y no se reportan como, sí, signos de hipopercusión de ninguna, pues, de ninguna parte. Gracias. Continúa. Listo. Aquí, como que a grandes rasgos, queremos como saber si alguno de ustedes tendría como un manejo inicial que le daría al paciente en el servicio de urgencias. No tiene que ser algo como súper específico, pero de pronto algunas cosas que podríamos tener en cuenta como manejo inicial. Sí. Eso es una excelente pregunta. A ver, anímense, una excelente pregunta. Podríamos hacer primero manejo del dolor, eso, pues, complicó un poco la anamnesis y el examen físico del paciente, entonces, podríamos hacer manejo del dolor y como tuve episodios heméticos, pues, si está deshidratado también hacer reposición hídrica. Sí, súper bien. Muchísimas gracias. ¿Y qué, qué exámenes solicitan en el estudio de un dolor abdominal? ¿Cómo se estudia un dolor abdominal? Inicialmente, ¿se le podría solicitar una placa de abdomen? ¿Para qué? ¿Quién habló? Andrés Felipe. No, Joan. Ah, Joan, ¿para qué tiene una placa de abdomen? Para descartar de que de pronto no tengo una obstrucción intestinal y ver cómo es la distribución del aire a nivel del intestino grueso. Yo creo que es importante que haya como una estructura con respecto a eso, es decir, uno no puede ponerse a enviar cosas como a ver a qué le pega, porque pues, eventualmente le pega algo, pero no deben ser las cosas así. Entonces, digamos que ya en la pregunta anterior se plantearon unos diagnósticos de trabajo y entonces creo que esta siguiente pregunta debe ir encaminada a, pues, acertar o descartar esos diagnósticos que ya mencionaron. Entonces, digamos que planteamos entonces, según lo que tenía presente, pues, tres, disquemia mesentérica o subintestinal y creo que Camilo había dicho que pancreatitis. Entonces, creo que si trabajamos con esos tres, podríamos plantear los paraquímicos e imágenes diagnósticas que se le deberían realizar a este paciente. Exacto. Entonces, el dolor abdominal es una de las cosas más difíciles de sospechar la causa en un servicio de urgencias. Entonces, si tenemos esos tres diagnósticos diferenciales, pues, tenemos que encaminar, pues, la, el, el estudio. Y listo. Entonces, tenemos una causa de una sospecha de una obstrucción intestinal. Entonces, digamos que la placa abdomen funciona. Pero, ¿las características del dolor de la isquemia mesentérica cómo son? ¿Quién se anima? Pues, hasta donde sé, es un doctor, es un dolor que es severo en intensidad, referido por el paciente, que no se asocia como a los hallazgos en el examen físico, es decir, tiene como esa discrepancia, que es difuso y es de instauración aguda en este caso, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, tenemos una sospecha de isquemia mesentérica de pancreatitis. ¿Qué le solicitamos? Pues, en dado caso, unos gases con lactato para mirar si tiene un, el proceso isquémico, necrótico y amilasa para evaluar si hay elevación de enzimas pancreáticas. Bueno, bueno, como ahí como es importante también saber que en los gases arteriales con el lactato, el lactato es un marcador tardío de isquemia, es decir, cuando el paciente ya tiene hiperlactatemia, probablemente, pues, en el caso del esquema mesentérica, es que ya tenga un isquemia y o necrosis intestinal asociada. En, digamos, en lo que hemos revisado anteriormente, también se ha mencionado la utilidad de solicitar el dímero D en estos pacientes, que es un poco más sensible. Entonces, pues, también no estaría de más pedírselo. Bien, un hemograma, tal vez, una lecocitosis, también podría ser un marcador temprano de isquemia mesentérica. Entonces, hemograma, gases arteriales, un dolor intenso, un dolor intenso que no, que no se, que un dolor intenso que no está relacionado al examen físico. Entonces, nos vamos más por la pancreatitis, a Milasa le tomaron, no sabemos. ¿O nos vamos más por la isquemia mesentérica? Pero sí le pidió a Milasa, Andrés. Sí, ya lo mostramos, doctor. Doctor, de hecho, estamos buscando hacer el ejercicio así, como de analizarlo, y ahorita les mostramos. Listo, entonces continúan. Bueno, entonces, como hemos mencionado, si quieres darle clic ahí. Entonces, pues, en primera instancia, pues, el hemograma, una función renal, y también, pues, electrolitos. Entonces, alguien que se anime, pues, a decir si encuentra alguna alteración en alguno de estos para ti. Sí. Bueno, creo que nadie se animó en el caso. Dentro del hemograma, pues, podemos ver que tenemos una leve leucocitosis, los tenemos unas 1.300. Y de resto, como tal, no hay gran alteración, aparte de la cretenina, en 1.4. Si quieres, dale clic otra vez. Bueno, pedimos unas transaminazas hepáticas y postatas de alcalina, que podemos ver, pues, una elevación, nunca de las transaminazas hepáticas, también. También se pidieron bilirubinas, las cuales, pues, están dentro de valores normales. Se pidió tímero D, el cual está francamente aumentado, que también puede ayudarnos a pensar en el diagnóstico de isquemia mesentérica. Se pidieron unas troponinas, pensando tal vez en un dolor torácico que se haya manifestado de otra forma, como un dolor abdominal, las cuales, pues, están negativas. Y, como lo mencionaba el doctor, pues, para descartar la pancreatitis, que lo hemos tenido como diagnóstico diferencial, pedimos una milaza, la cual se encuentra dentro de rangos normales y, pues, no tiene alteración. Se pidieron también unos tiempos de coagulación, los cuales nos dieron un tiempo de trombina en 29.8 segundos, un tiempo de tromboplastina en 26.4 segundos, con un control de 30.4 y un IRR en 2.05. Y pedimos los gases, que no sé si alguno se atreva a decir que encuentra de raro en estos gases. Anímense a participar, sin miedo a equivocarse, aquí todo está bien, con confianza. Yalina habló del lactato, ¿y qué pasa con ese bicarbonato? Hola, buenas noches. Pues, ¿me escuchan? Sí, Marisa, escuchamos. Hola, pues, bueno, de los gases, me parece que tiene una acidosis metabólica compensada, posiblemente hiperventilando y, pues, el lactato súper elevado, en compañía del dímero de triplicado, pues, yo diría que nos hace pensar mucho en una isquemia mesentérica. Y la otra pregunta que tenía es, ¿un IRR, tal vez le tomaron? Ah, qué pena, no la había visto. Ah, y la otra pregunta que tenía era la leucocitosis y neutrofilia, esa expensa de, o no, no sabemos. Sí. Sí, Mari, es una leucocitosis ahí leve, que es indeterminada para un paciente en el contexto de un dolor abdominal, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo respecto a los paraclínicos o pasamos a las imágenes? Bueno, descartamos la pancreatitis de plano. No le escuchamos, doctor. Que si descartan la pancreatitis, ya. Pues yo creería que sí, doctor, por la milasa que, pues, no está francamente elevada. Yo también la descarto, profe. Yo también pensaría que se descarta además por el cuadro clínico como tal del paciente, ¿no? Uno pensaría tal vez más en una pancreatitis y el dolor fuera radiado en banda, o sea, como la clínica como tal. Y entonces nos quedaríamos con que con isquemia. Yo diría que sí, profe. Yo también, doctor, o sea, por los exames, o sea, como hasta este punto con la clínica y todo eso. Isquemia. Y pues ya descartando la pancreatitis. Yo también, doctor, de hecho, pues, por lo que mencionaba Mariana, la clínica, pues, es un dolor de aparición súbita de una intensidad severa que aparece muy rápido. Además, pues, como tal, en estos paraclínicos también encontramos lo que nos ha mencionado la doctora Lina, el lactato como un marcador como tal de isquemia. Nos podría pensar, nos direccionaría más a eso, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es el antecedente de ese paciente más importante para pensar en una isquemia? Yo diría que el aneurisma ventricular. O el trombo intracavitario. Yo diría que el trombo intracavitario. Muy bien. Y bueno, entonces, si quieres, avanza, Mario. Además de esto, también se le pide una placa de tórax que, pues, no sé si alguno quisiera animarse a decir si encuentra algo raro o si lo encuentra normal. Andrés, ¿para qué pedirían una placa de tórax en un contexto de un dolor abdominal? Y si la pide, ¿cómo la pide? Bueno, doctor, pues, se pide en la proyección AP y se podría pedir pensando tal vez en la perforación de la viscera hueca. Nos podría, pues, mostrar como tal un neumoperitoneo, por ejemplo. Muy bien, ¿y dónde se vería? Se verían los... Sí, en los ángulos de... Sí, costales, como tal, ¿no? Por debajo del diafragma. Debajo del diafragma, sí, señor. Se vería ahí, pues, el aire como tal. Bueno, listo. Se vería como un poquito levantado, ¿no? Como unas capitas, más o menos. Sí, entonces, ¿le tomaron qué imágenes? Entonces, le tomaron la radiografía de tórax, que pues, como tal, reporta que no tiene ninguna alteración. Y además de eso, se tomó un angiotaca. Entonces, vamos a mostrar las imágenes. Ese, ese, mi diafragma derecho se ve un poquito más elevado, ¿no les parece? Sí, profe, de acuerdo. No sé si sea de pronto la técnica, pero sí sé que evidentemente comparado con el otro lado más elevado. Aunque no veo imágenes de neumoperitoneo, perdón. Usted preguntó algo importante para buscar perforación de visera hueca en la posición de rayos X, ¿cuál es la otra toma que te recomienda, Astros? Si el paciente está, se puede parar y eso, pues, tienen que tomarlo de pie por la, pues, para que el aire suba y se nos evidencie mejor la, la, la posición del aire subdiafragmático. Si el paciente no se puede poner de pie, lo podemos hacer semisentado o incluso en decúbito lateral. Y una, y una proyección lateral, pues, también a veces puede ayudar. Decúbito lateral izquierdo para que tengamos el hígado en la parte superior, que es la forma donde más contraste haría con el aire. Muy bien, Andrés, sigue. Listo. Y entonces este es el angiotact. Mari, puedes darle. Entonces, pues, Mariana lo va a mostrar, a ver si alguien encuentra algo raro y si, si se puede, como tal, atrever a decir que, que encuentra. Ahí, ahí lo están viendo. Sí, ahí lo estamos viendo. Sí, perfecto. Me avisan si quieren que paren alguna parte en específico. ¿Listo? ¿Listo? Para ahí. No, ahí no. Perdón, pero. Ya. Adelántalo, eso lo puedes manejar con el mouse, arrastrándolo. Sí, sí. Me aviso. Ahí, 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 ahí. ¿Ya? Un poquito más atrás. Ahí. Ahí. Listo. Sí, ahí. ¿Quién se anima a decir algo? Hola. Bueno, pues, yo, pues, ahí veo como acá, en esta parte. Acá. Que es como territorio de la mesentérica superior, si no estoy mal. que hay una pérdida del contraste en esta luz del vaso. No sé si podamos verla más adelante para ver si se tapa totalmente o no. ¿Cómo sabes? Ahí en esa imagen que es la mesentérica superior, que te guía. El origen. Entonces, o sea, si quieres devuélvete. Eso. Exacto. Es que mirar la imagen toca dinámicamente y siguiendo el trayecto del vaso. Exacto. Entonces, la primera rama que sale de acá es el tronco celíaco y debajo va a estar la mesentérica superior, si quieres. Esa de ahí sería el tronco celíaco, que ahí va a dar sus dos ramas. Y si quieres, adelántalo y ahí abajito se nota como la diferencia entre la mesentérica superior y el tronco celíaco. Si quieres, muévelo. Ahí acá el tronco y ahí aparece la mesentérica superior. Y si uno como que sigue acá, como ese orden, todo esto sería la mesentérica superior y las como la zona quirriga y pues ahí uno va viendo que ahí empieza a aparecer como esa pérdida del contraste de ese punto. Si quieres, adelántalo. Justo ahí. Es donde como se empieza a ver un poquito. Y pues ahí ya se tapó totalmente. Y como que volvió a recanalizar, creo. No sé. Porque volvió a aparecer contraste al final. Ok. Muy bien, déjalo correr más. ¿Cómo pidieron ese tag? ¿Qué tiene que decir ese tag para poder obtener estas imágenes? Que se han dado cuenta que no hay contraste en ninguna de las asas. O sea, ¿cómo se pidió ese tag? ¿Con contraste intravenoso, profe? ¿Y qué más? ¿Pasar arterial? ¿Pasar arterial, doctor? Es muy importante cuando uno pide exámenes orientar qué es lo que está buscando. Entonces, si uno quiere confirmar la sospecha de ese diagnóstico, pues tiene que ordenar el tag y no vayan a poner a tomar contraste oral al paciente durante un largo tiempo para lo que necesita es tener contraste en las arterias. Es correcto, un tag con reconstrucción de vasos y contraste endovenoso y hay que hacer énfasis que queremos ver la ortea y las arterias mesotéricas. Si no se pide así, probablemente el llenado y el gatillado puede ser diferente y ese hallazgo tan evidente que mostró Camilo, pues no aparecer y pasar desapercibido. Entonces, es importantísimo la sospecha en qué está pensando uno y obviamente orientar el examen paraclínico. Listo. ¿Alguien quiere agregar algo más de lo que ve? ¿De pronto cómo ve la aorta o algo así? ¿O por ejemplo predecir el tiempo de evolución? Teniendo en cuenta como las características que tienen las paredes intestinales o si hay perforación o no. ¿Cuántos años tiene este paciente? Perdón, me recuerda. 64. Sí, hay unos cambios en esa aorta que pues no son tan claros. Ustedes miran que hay unas zonas como de trombo mural para 64 años. Es una enfermedad pues avanzada también de la arteria. Si corren despacio, ahí se alcanzan a ver unos defectos en la pared de la aorta que corresponden a placas y trombos a ese nivel. Una ateromatosis de esa aorta para un paciente de 64 años es severa. ¿Cuántos años tienen que ver? Pero así con lo que refería Paula Camila, pues es temprano porque no encuentra uno más, excepto digamos el estómago está lleno, con poca evacuación gástrica. Lo demás no se ve tan mal, o sea, realmente eso habla de una evolución muy temprana. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. No hay líquido libre. No se ven alteraciones en el intestino delgado ni en el intestino grueso. Seguramente habrá algunos signos tempranos en las paredes de intestino delgado. ¿Avanza más? Definitivamente no hay una perforación, no se ve aire. ¿Qué más? A ver, anímense. ¿Avanza más hacia, para ver el gas del recto y el resto del colon? A ver, anímense. no vemos gas en la ampolla tampoco a pesar de tener apariencia de intestino delgado y sus asas sin niveles irradarios pues realmente no se ve gas a nivel del colon ni en el recto más el estómago con poca evacuación si puede hablar tempranamente que tenemos ahí posiblemente un trastorno ya de la de la motilidad doctor Alina ve algo más Paula, Sebastián no, sí yo veo una enfermedad importante aterosclerótica o ateromatosa de la aorta de acuerdo con Polanía el seguimiento de la mesentérica muestra un trombo que recanaliza posteriormente y es distal ¿no? entonces no sé pensaría que no tiene repercusiones en la perfusión intestinal porque no se le ven tampoco cambios tomográficos digamos de isquemia o de mal perfusión intestinal tampoco sinton signos tomográficos de perforaciones ¿tenemos alguna imagen longitudinal sagital o coronal? no doctor estas son las imágenes que que tenemos bueno sí en los cortes agitales y los cortes coronales uno puede ver el vaso en su extensión longitudinal aquí estamos haciendo solamente los cortes transversales pero sí es importante poder ver cortes agitales y coronales que permiten ver la emergencia de los vasos la longitud del vaso y la porción distal listo entonces el diagnóstico que se hace es de isquemia mesentérica superior y pues eso es todo no sé si de pronto alguno de los doctores que esté conectado nos quiere hablar como un poquito del manejo así como como para concluir o comentarnos algo más bueno yo quiero yo quiero felicitarles la manera en que se presentó el caso yo creo que es la la forma adecuada de aprovechar estas situaciones que no son digamos infrecuentes pero que puede pasar a un grupo que esté en un servicio que nunca vea un caso de estos entonces yo creo que para el grupo es es bien importante y el ejercicio es siempre un poco más rápido cuando uno está en el ejercicio dentro de la clínica pero pero no se pueden omitir ninguno de los pasos que vimos hoy yo sí quiero escuchar a mis a mis pupilos a los que nos hablan un poquito sobre sobre el enfoque y sobre el manejo de un paciente en estas condiciones si quieres Lina Paula Camila Sebastián porque pues a pesar de ser un cuadro agudo de dolor hay muchas tentaciones para hacer algún procedimiento o prefieren esperar qué opinión tiene bueno pues con este paciente varias cosas interesantes nos llegó y como el tema de discusión bueno nosotros lo vemos un poco más tardío pero llegó en seis horas recordemos que los cambios en la mucosa empiezan sobre las cuatro horas y el intestino a diferencia de muchos órganos por ejemplo o miembros inferiores el síndrome de isquemia reperfusión es más como más evidente por la circulación que tiene por la susceptibilidad al óxido nítrico el tiempo de isquemia favorece la traslocación bacteriana y por el sistema pues portaba hacer los cambios sistémicos entonces digamos que acá aunque uno puede decir que está en ventana con él tenemos la consideración que es un evento tromboembólico en una no está a nivel del ostium de la mesentérica superior sino un poco más distal y recanaliza clínicamente que si bien si pues tenía acidosis metabólica y una hiperlactatemia se inicia el manejo médico con una buena reanimación monitorización con sonda vesical todo el tiempo de evaluar el abdomen si no hace abdomen agudo y seguimiento también como responde a la reanimación hídrica volumétrica con ellos y con las isquemias mesentéricas uno evita en lo máximo uso de vasopresores y si hay que usar sobre todo dopamina pues porque recordemos que la noradrenalina pues es un vasopresor y eso va a generar incremento de la vasoconstricción a nivel mesentérica también entonces pueden hacer también más bajo gasto y esto pues va a repercutir en la isquemia mayor del intestino entonces de entrada que si bien era un paciente en que uno podría considerar candidato no lo consideramos candidato para manejo quirúrgico por eso por la localización del trombo por la adecuada circulación que tenía distal en caso de pensarse un manejo quirúrgico inicialmente endovascular a ellos les va muy bien con una trombosis con uroquinasa pues mediante la inserción de catéter y teniendo la posibilidad de hacerlo también el abordaje del catéter por miembros superiores y no solamente femoral tienen una muy buena respuesta si se hace entre las primeras ocho horas que no va a haber tanta repercusión entonces cuando nosotros conocimos a este paciente llevaba ya un día no tenía nada de dolor abdominal su seguimiento de reanimación estaba bien ya no tenía hiperlactatemia y pues digamos que es como como concordante con los hallazgos esperables la respuesta entonces la isquemia no fue tan severa y él respondió bien al manejo médico con infusión de heparina y con reanimación y obviamente pues analgesia después el paciente se le inició vía oral y adecuada tolerancia nunca más de su dolor abdominal y ya ¿qué opina Sebastián de este manejo y por qué la anticoagulación para que todo el grupo sepa? Sí profe pues varias cosas uno es que pues hay dos contextos está el contexto del cirujano general en el cual llega el paciente con signos de irritación y el paciente intraoperatoriamente le diagnostican la isquemia mesenterica por sufrimiento de asas y en algunas oportunidades pero muy raras nosotros como cirujanos vasculares podemos digamos entrar a pensar en alguna forma de revascularización lo digo muy raras porque es raro el paciente que esté intraoperatoriamente intraoperatorio y podamos estar en ventana para hacerle algún tipo de revascularización dos pues el caso de este paciente que también considero que también es raro hacerle el diagnóstico como tal evidenciando el trombodistal mediante un angiotac y que definitivamente pues el manejo da las características y la evolución clínica del paciente y las características del trombodistal y que probablemente esté sostenida la perfusión de los intestinos por recanalización de pronto por la por el arco de la perfusión intestinal por la otra arteria mesenterica pues el manejo en mi concepto sería exclusivamente anticoagulación por el trono de la embolia desde posiblemente el corazón creo que es muy importante también definir cuál es la causa del trombo de la isquemia mesentérica de causas embólicas que pues son causas de embolismos distales a la arteria que es el caso mencionado por el antecedente del trombo y trombóticos que es pues ya la generación de un trombo asociada a enfermedad aterosclerótica en el vaso como tal entonces eso si cambia el tratamiento porque los pacientes que lo podemos revascularizar por causas embólicas pues es mediante una tromboembolectomía directa abierta o mediante manejo endovascular como lo mencionó Paula mediante trombolisis dirigida directamente al trombo o en algunos casos trombolisis mecánica endovascular diferente a la causa trombótica que pues ya de entrada el vaso está dañado y tendríamos que revascularizarlo mediante probablemente un bypass pero lo que les menciono es que definitivamente esto no es frecuente es raro porque muchas veces y la mayoría de las veces ya encontramos una isquemia mesentérica establecida entonces pues ya el manejo sería estrictamente de resección intestinal del segmento comprometido entonces en este caso yo sí creo que que el paciente con todas las características de lo que mencionaron el tratamiento era definitivamente manejo médico con anticoagulación y si venía anticoagulado con con apixaban o ribaroxaban no me acuerdo para qué poner la parina sódica ribaroxa ¿no? ¿para qué le ponemos heparina sódica? ¿para qué o sea eso está bien pero por qué cuál es el argumento ya lo hemos hablado antes pues profe a pesar de la anticoagulación pues tiene un evento embólico nuevo y además la heparina también tiene un efecto analgésico que puede ayudar al manejo del dolor además pues en dado caso de que requiera algún tipo de intervención por parte de cualquier servicio pues es fácil de controlar ¿no? Es perfecto o sea realmente cuando uno tiene un paciente en hospitalario y puede ser necesario hacerle cualquier tipo de procedimientos el único anticoagulante que tiene antídoto 100% es la parina sódica los beneficios que mencionó pero si hay que anticoagularlo porque esto puede ser un émbolo seguramente muy organizado dentro del aneurisma apical y el trombo y el trombo que tiene apical entonces las características de esto es un émbolo muy formado congargado de formación de trombo blanco por esto no migró más del sitio donde encuentra la primera bifurcación y ahí se alojó entonces lo que si buscamos es que no vaya a progresar de manera retrógrada sobre la mesentérica hacia el ostium el trombo que no progrese hacia adelante del émbolo es una forma de por lo menos mitigar que el trombo crezca y que sirva de cabeza de trombosis ese émbolo eso sucede para cualquiera de los territorios ese fue el raciocinio de nuestra recomendación cuando vimos el paciente muy importante ese esquema de anticoagulación usted lo acaba de mencionar es tentador tratar de hacer algo pero cuando el paciente está bien colocar un catéter de trombolisis fragmentar ese émbolo que es muy organizado que es muy duro lo que hacemos es que lo fragmentamos él no comprometió la circulación distal a la pared del intestino ni las arterias en las bifurcaciones sobre el meso y cuando uno lo fragmenta y lo mueve lo que puede generar es exactamente eso la migración distal y esos pequeños trombitos que seguirán organizados van a ocluir las ramas de todas las asas yionales o intestinales y un evento que no sucedió pues puede ser desencadenado de manera secundaria por la lisis incompleta de un trombo organizado de un émbolo que usted ya lo mencionó y es diferente al evento trombótico por ejemplo que hemos tenido asociado por ejemplo con el COVID o los pacientes que tienen trombofilias o síndromes de hipercoagulabilidad donde el mismo factor desencadenante hace que la trombosis progrese entonces pues la misma etiología la misma el mismo antecedente de este paciente la posible ubicación intracavitaria de ese émbolo lo hace a uno estar tranquilo de que ante la evolución clínica y un manejo anticoagulante remover ese trombo pues seguramente va a desencadenar el fenómeno isquémico agudo que no ha tenido el paciente con este episodio entonces es muy importante ese raciocinio la otra situación es que puede ser que este paciente se encuentre con el mismo cuadro en una laparotomía y de manera controlada pueda uno abrir la arteria y retirar el trombo obviamente necesita imágenes requiere condiciones muy especiales de arteriografía o por lo menos tener imágenes intraoperatorias para para llevar a cabo eso pero si se hace de manera tardía como ya lo escucharon después de las ocho horas entonces ya no vamos a tener un fenómeno isquémico sino un fenómeno de reperfusión que va a ser peor el remedio que la enfermedad es un tema un tema bien importante es un tema no ajeno a nuestras realidades a nuestros hospitales donde cada día tenemos más pacientes con enfermedad cardiovascular previamente tratada pacientes con válvulas mecánicas en posiciones mitrales aórticas o sea eso ya no es raro eso hace 20 años en un solo sitio se operaban pacientes de corazón hoy tenemos pacientes operados en todos los hospitales hasta las vegetaciones y cuando hay embolía de este tipo por ejemplo con colonización bacteriana con vegetación bacteriana la catástrofe es impresionante con la migración de bacterias en esos embolos y obviamente el contexto es diferente entonces es un caso muy muy importante para pensar en este diagnóstico es un caso muy importante para el manejo conservador y evitar las tentaciones de hacer intervenciones que posiblemente perjudican en lugar de ayudar una vez el paciente está estable y terminamos el esquema de anticoagulación y estamos seguros de la evolución clínica como mencionó Paula torrenora vía oral pues nuevamente nos iremos al esquema de anticoagulación ambulatorio pero una cosa que quería llamar la atención ni siquiera la anticoagulación previene que un trombo intracavitario embolice o sea ustedes pueden imaginarse el ventrículo izquierdo al ritmo cardíaco de un paciente con una formación de estas en el ápex no hay ningún anticoagulante que prevenga la embolización entonces el foco cardioembólico está ahí tampoco hay digamos eso es otro tema grande cuál es la indicación de hacer una resección de ese aneurisma y resección del trombo intracavitario pero tiene condiciones especiales para que esté indicado entonces finalmente estos pacientes continúan anticoagulados pero nada previene que vuelva a embolizar muy de buenas que se fue a la mesentérica porque igualmente ha podido subir al cerebro entonces es una bomba de tiempo tener un trombo intracavitario en un paciente en estas condiciones y posiblemente la corrección de ese aneurisma y el trombo por las condiciones que tenía no tenía indicación de corrección quirúrgica es unos casos muy seleccionados yo creo que hemos tenido no sé Sebastián si hemos tenido unos tres o cuatro en este año de características similares con trombos intracavitarios profe yo tengo una pregunta se te fue la señal se te perdió la voz en la en la la zona doctor me escucha ahora sí ahora sí si en el si en la imagen tomográfica la trombosis hubiera sido proximal al ostium de la arteria mesentérica superior usted hubiera cambiado de conducta no para el tiempo que nos llamaron para la situación del paciente clínica proximal o en ese tercio donde está sin que tuviera compromiso de las asas distales posiblemente no es que esté recanalizado sino que tiene suficiente circulación circulación colateral a través de la mesentérica inferior y el tronco celíaco que también contribuye en una pequeña parte al arco entonces lo que estamos viendo llenado distal es lo que llena por el arco y por las conexiones de anastomosis con la mesentérica inferior y con las hipogástricas y todas las demás es probablemente está ocluido totalmente la mesentérica y esta oclusión total había podido estar en el en el ostium lo que pasa es que si es un émbolo si es un émbolo probablemente la presión de la aorta no lo va a dejar que se quede en todo el ostium pero la conducta con la clínica y la evolución del paciente hubiera sido exactamente la misma el ostium y el tercio proximal y medio ya cuando uno encuentra compromiso de las ramas distal y seguramente se acompañaría de fenómenos isquémicos pero esa es una de las ventajas de la circulación mesentérica entonces se comportaría hacia el futuro como una oclusión crónica de un solo vaso y y ni en el agudo ni en el crónicamente más adelante tampoco intervendría esa circulación entonces este paciente así como está puede que siga su las que tienen entérica y las arterias y trombo celíaco permeables probablemente se organice y como les digo como es un émbolo de coágulo de trombo blanco perfectamente organizado cargado no es un trombo rojo que que se fracture fácilmente es muy de buenas es un émbolo bien organizado y por eso no casi no más más lesión distal pero hostial y proximal como está este sin compromiso de las ramas el manejo mismo lo que pasa es que es muy difícil que un caso se repita como este casi un tronco posible cortico a veces lo que define la clínica es que se divide muy rápidamente la mesentérica el tronco de las ramitas está más proximal al osteo entonces el émbolo afectaría inmediatamente las ramas y puede ser mucho más sintomático este es un tronco de arteria mesentérica largo únicamente como de libro pero ahí tenemos variaciones a las que pueden cambiar la clínica y de buenas que solamente se afectó un solo vaso pues fue duro porque no se controla en ninguna otra parte la semana vimos otro caso con embolía ayer fue con embolía a riñón con embolía al vaso y también sin embolismo las arterias mesentéricas entonces pues es difícil en un caso así en el libro con una evolución adecuada pero es muy individual pero si fuera igual misma característica la misma evolución clínica hostial o tercio proximal manejo médico igual si quieres paula cuéntanos el otro caso que embolizó a vaso y a riñón hola yo tengo una pregunta profe si mariana dime profe habría algún caso en el que yo de una vez le pida una angiografía mesentérica a un paciente que yo tenga una sospecha de una isquemia mesentérica o siempre me doy derecho con angiotac yo te vuelvo la pregunta tú estás en tu hospital cuál es la posibilidad de una angiografía mesentérica en las primeras horas pues muy bajo pero no todos los hospitales tienen la disponibilidad de alguien que la pueda hacer pero yo pensando digamos en no perder el tiempo de ventana válido válido porque es que cuando tú sospechas el caso y tienes el diagnóstico en las primeras seis a ocho horas probablemente alguien hubiera hecho algo y la evolución era otra que es lo que estaba mencionando nosotros lo vimos ya organizado el paciente continuó estable y la decisión es mucho más fácil pero una sospecha con una confirmación pero digamos la realidad en el mundo es que angiografía en una sospecha de este paciente en las primeras horas es bien difícil por eso es mucho más frecuente tenemos que tengamos un tomógrafo y que podamos hacer una angiotomografía como diagnóstico inicial y posiblemente la angiografía sea parte del arsenal terapéutico obviamente estos estudios requieren requieren tener el área para poder hacerlo no todas partes tenemos digamos una sala de hemodinamia o de intervencionismo pero lo que dice es cierto si esto hubiera sido en la fase aguda y el paciente se le hace el diagnóstico y se confirma en las primeras horas de pronto había la tentación de haber hecho una intervención sobre ese trombo entonces cada caso es individual está escrito los procedimientos híbridos en que el paciente se aborda la circulación mesentérica en el momento de la laparotomía cuando esto tiene una evolución temprana y puede también requerir manejo quirúrgico con arteriotomía trombectomía y a veces la reconstrucción de una de estas arterias mesentéricas con un injerto de safena o con un parche de acrón y la trombectomía la trombectomía de la mesentérica hay casos muy variados puede tener una enfermedad de base crónica con placas con ateromas y un evento agudo y es mucho más fácil digamos en la palpación y en el examen la cirugía abierta detectar la zona pero definitivamente hay que tener imágenes diagnósticas previas para tomar una conducta la otra cosa es la híbrida donde tenga uno imágenes de angiografía simultáneas con la laparotomía como lo tenemos en digamos la sala en la fundación y que eso permita hacer los dos procedimientos hacer la intervención revisar las asas y saber que la reperfusión fue controlada muchos de estos pacientes hay que llevarlos con abdomen abierto a una segunda mirada a un second look y ver si empeoró la isquemia mejoró o se autolimitó y esa es tal vez como la conducta inmediata lo que pasa es que estos pacientes no son del servicio de cirugía vascular de entrada son el abdomen agudo del cirujano general y pues ustedes saben que tiene limitaciones de poder tener el acceso a todo el esquema de manejo vascular tanto intervencionista como de diagnóstico pero es muy buena la pregunta listo gracias profe alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera realizarle a los doctores es importante destacar que esto es un caso de isquemia aguda es un caso de embolía aguda ya habíamos revisado en alguna otra sesión la isquemia mesentérica y la angina mesentérica entonces digamos este es un caso muy didáctico para el caso agudo embólico y posiblemente tengamos que dividir eso en los tres eventos el paciente con isquemia crónica mesentérica y el paciente con angina mesentérica que son tres cosas completamente diferentes entonces el abordaje será diferente pero este caso es bien didáctico con la evolución favorable definida y puntual y con el manejo adecuado pero pues esto se repetirá quien sabe cuántas veces muy poquitas y aparecerán más casos de isquemia aguda con isquemia intestinal y con abdomen agudo quirúrgico del principio que es la forma digamos más frecuente de presentación no sé Sebastián Lina Paula bueno creo que no tenemos más preguntas en el chat ni tampoco nos han hecho llegar 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 otras entonces yo creo que ya podemos dar como por terminar el caso espero les haya gustado muchas gracias a todos muy interesante la actividad de hoy creo que todos les sacamos mucho provecho gracias gracias que tengan muy buena noche muy amables 8 y 20 perfecto muchas gracias a Mariana y Andrés por la presentación y por la moderación a Camilo y por todos los que participaron muchas gracias hasta luego gracias gracias